Hola, ¿cómo están? Soy Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. En esta ocasión vamos a tener el tema Cuidados y Pérdida de Autonomía. No se despeguen, en un momento más, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado a la población adulta mayor. Como cada semana hemos buscado un tema de interés para nosotros. Invitamos al estudio a Marta Peña, subdirectora del albergue del adulto mayor aquí en Morelos, quien responderá a nuestras preguntas. Esperamos sean de mucha utilidad para ustedes. Bienvenida, Marta. Gracias. Y es que como he sabido, la expectativa de vida se eleva cada día más y más. Y cada vez los adultos mayores somos un bloque más amplio. requerimos atención, casa, cuidados. Vamos a ir analizando y pongamos el foco en aquellos adultos y adultas mayores que por su avanzada edad o alguna enfermedad pierden su autonomía y quedan solos o en manos de extraños o de familia lejana. Y bueno, es algo muy importante que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la autonomía de los adultos mayores. ¿Qué dice la ley, Marta? ¿Quiénes son los responsables de los y las adultas mayores cuando estos ya no son autosuficientes? Definitivamente la familia, Olivia. La familia es quien asume toda la responsabilidad cuando estos adultos mayores a los que tú mencionas se encuentran en una situación vulnerable y tienen que ser dependientes de alguien más. La familia, definitivamente. Sí, ¿y qué sucede cuando dejan encargados a los abuelitos en casas de otras familias y los hijos, esposa o parientes directos se esfuman? Porque sí es sabido de todos que es la familia quien debe cuidar a los abuelitos. Pero ¿qué pasa cuando estos se esfuman? Cuando estos se esfuman, a eso se le llama omisión de cuidados y esto es un delito. Este es un delito que sí está tipificado como tal. La ley protege al adulto mayor y cuando su situación o cuando su condición física, mental, emocional, psicológica ya no les permite poder resolver ellos mismos sus necesidades, la familia es quien tiene que entrar al rescate. Y bueno, no los exime. Exacto, exacto. Y es interesante que hay leyes. ¿Y cómo procede la ley cuando los familiares dejan de ese cuidado de los adultos mayores? Pero también viene otra parte importante. Cuando se apoderan de la pensión del adulto mayor y a este lo tienen en paupérrimas condiciones. Porque se llegan los casos, ¿no? Claramente eso se le llama robo. Y sí, así es. Eso también es un delito y obviamente se les fincan responsabilidades. Porque obviamente el que los adultos mayores tengan una pensión, es una pensión para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan resolver sus necesidades. Sus necesidades básicas. No es para que la familia resuelva sus necesidades, ¿no? Exactamente. Y bueno, en estos casos, ¿quién denuncia? Pues denuncia, la denuncia puede ser inclusive anónima, puede ser el mismo adulto mayor, si es que las condiciones se lo permite, puede ser el vecino, puede ser esta persona al que lo dejan a su cuidado. Y esto es a través de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, que pertenece al sistema DIF Morelos. Muy bien, muy interesante nuestro tema, ¿no les parece? Y bueno, vamos a hacer nuestra primer pausa. Pero vamos a continuar en un momento más. Pero queremos recordarle los teléfonos en producción. Es el teléfono 243-6200 extensión 184. Déjenos algún comentario ahí. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con nuestro interesante tema. Queremos conocer sus opiniones. Usen nuestras redes sociales, por favor. Nos encuentran en Facebook como Voces y en Twitter como arroba voz guión bajo es. Y seguimos con nuestra charla con Marta. Realmente estamos muy contentos porque, bueno, es algo muy cotidiano. Y ella es la subdirectora del albergue de adultos mayores del sistema DIF Morelos. Y bueno, el tema de hoy, cuidados y pérdida de autonomía. Y vamos a continuar. Hace un momento hablábamos acerca de que hay leyes que protegen a nuestros adultos mayores. En caso de falta de cuidado, decías tú hace un momento, y muy bien con las palabras exactas, cuando la familia le está robando al abuelito su pensión. Y bueno, queremos hacerte esta pregunta. Si un abuelito o abuelita tiene alguna enfermedad crónica y está en control médico y no hay quien lo cuide porque todos trabajan, porque salen, ¿qué alternativas se tienen si no hay fondos para un asilo particular? Bueno, pues actualmente ya el estado, con la visión de la señora Cepeda, existen lo que se les llama casa de día. Estas casas de día hay una que casi estamos estrenando, que es el centro gerontológico dentro del sistema DIF Morelos. Este lugar, como su nombre lo dice, durante el día pueden permanecer los abuelos o los adultos mayores en este lugar y no es un depositario de ancianos. Obviamente es un lugar a donde les pueden dar atención médica, les pueden dar atención psicológica, les dan actividades que les permite estar activos, están promoviendo la interacción entre personas de la misma edad. Pero lo más importante es, si es verdad, la familia, las mujeres, los hombres, pues hoy tienen que participar en la economía de la familia de manera igual, pero bueno, yo me pregunto, ¿cómo le hacen con los hijos? ¿Cómo le hacen para poder resolver la situación en que los hijos tienen que ser llevados al médico, que los hijos tienen que estar, no sé, tomando un medicamento, como en este caso con los adultos mayores? Digo, de manera paralela, pues es también responsabilidad de la familia el buscar esas alternativas. Ahora, como te repito, el sistema DIF, pues se ha preocupado, no nada más el sistema DIF, o sea, en el Estado, ya existen diferentes lugares que se les llama así, casas de día, a donde puede la familia recurrir y poder ayudar, o poder ayudarse a que la atención de este adulto mayor sea integral. El sistema DIF Morelos ha proporcionado inclusive la infraestructura en diferentes municipios del Estado. Y la casa de día, solamente así, lo entendemos como de día, no se pueden quedar a dormir. Así es. Ah, muy bien. ¿Comen, les dan sus medicamentos? Sí, ahí pueden tener derecho a la atención médica. Sí, por supuesto, les proporcionan alimentos y les dan otras actividades que les permiten tener una mejor vida, una mejor condición de vida. No es lo mismo que el albergue del adulto mayor, que en este caso funciona los 365 días del año, las 24 horas. ¿Tenemos algún teléfono del Centro Gerontológico? En la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, y la familia es 315-60-09. 315-60-09. Muy bien. Quisiera yo comentarte un caso muy específico. Bueno, veamos este caso. El único familiar del adulto mayor es su nuera. El hijo ya falleció y los nietos ya no viven en casa. ¿Qué responsabilidad tendría la nuera si trabaja y lo deja a su suerte todo el día? Al adulto mayor le sucede algún accidente. ¿Quién en este caso tiene responsabilidad? ¿La nuera o el nieto? Bueno, para empezar, la nuera no es el único familiar como lo acabas de mencionar. Quienes son sus familiares de manera directa son los nietos. La nuera en este caso pues tiene una obligación de tipo moral, pero la obligación legal, la obligación de manera directa es de los nietos. El que ellos ya no vivan dentro de esta misma casa y eso sin contar que la casa que habita la nuera también es casa del adulto mayor, que en muchas cosas se da, pues ellos también tienen que asumir la responsabilidad de la atención de este adulto mayor. También se finca responsabilidades de tipo legal. Ah, muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, este es un caso que, digamos, se llega a dar. Sí se llega a dar en algún momento, ¿no? Pero también hay otra situación que a veces se pudiera encontrar a un adulto mayor perdido, ya sea en el hospital, en algún parque, en la calle simplemente. ¿Se puede obligar a los familiares en este caso a hacerse cargo de ellos? Pues, para empezar, otra de las iniciativas que tenemos en Morelos es la red AMBAR, así como la red AMBAR, pues es la red plateada o la red plata, a donde los adultos mayores pueden tener, pueden contar con un brazalete, a donde viene la dirección de su familiar, de la persona más cercana, para poderle dar auxilio y poderlo regresar a su seno. Pero, en este caso, por supuesto, el Ministerio Público actúa de manera directa. Se hace una denuncia en contra del familiar, digamos que el primer delito que es omisión de cuidados y lo que resulte. Se hace una investigación a través de trabajo social para poder localizar a sus familiares si es que el abuelo, por su condición mental, no lo recuerda o ya no está en condiciones de poder verbalizarlo. Muy bien. Bueno, interesantísimo nuestro tema de esta mañana con Marta Peña. No se despegue. En un momento más regresamos. Estamos platicando sobre cuidados y pérdida de autonomía en los adultos mayores. Estamos conversando con Marta Peña, subdirectora del albergue del DIF de Morelos. Y, bueno, hablábamos hace un momento, Marta, acerca de las sanciones que tiene el familiar. ¿Qué sanción por omisión de cuidados del adulto mayor tiene el familiar? Pues, desafortunadamente, la omisión de cuidados es uno de los delitos. Pero es importante mencionar que existen más. Están tipificados en la ley y otros de ellos puede ser el despojo, puede ser el robo, puede ser la violencia familiar. Y, como están tipificados en la ley, pues también tienen una condena. Esa condena la establece y la marca el juez. Y puede ser desde estar en la cárcel o resarcir el daño. O sea, depende del criterio del juez o depende de lo que marca la ley. De la gravedad del problema también, ¿no? Claro. Bueno, es demasiado interesante y quisiéramos conocer mucho más de esto. ¿Cuáles son los principales motivos que obligan al adulto mayor a solicitar su ingreso a un albergue? Pues, una, pues es precisamente esta incapacidad que tienen ellos para poderse mantener ellos mismos, ¿no? De poder autorresolver su situación y necesidades. Así es. Entonces, su condición física, su condición emocional, su condición psicológica ya no se los permite y tienen que depender de alguien más. Sí, y para eso el DIF hace un estudio, una investigación, me supongo. Sí, después de que hay una denuncia, en caso de que sea por una omisión de cuidados, llamémosla así, la Procuraduría, a través de la Procuraduría, se presenta esta denuncia ante el Ministerio Público y se le presentan a ellos un estudio de trabajo social a donde se hace una investigación de cuáles son las condiciones en que este adulto mayor vive. Ah. Y, bueno, puede darse el caso de que un adulto mayor definitivamente ya no tenga familia. Sí, también puede suceder. Existe en el albergue también esa figura a donde el Ministerio Público nos mandata a nosotros resguardar y se levanta una carpeta de investigación. Muy bien. Y, bueno, ¿cuál es la atención que recibe el adulto mayor en el albergue? El albergue funciona los 365 días del año, las 24 horas. Ellos cuentan con atención médica las 24 horas. Hay un médico que está de manera permanente de las 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde, de manera presencial, pero pues está la atención de lo que sucede en las 24 horas. Prácticamente vive con el teléfono pegado. Está el grupo técnico o el equipo técnico. Los adultos mayores son atendidos a través de un equipo multiprofesional. Hay jurídico, trabajo social, psicólogo, cuentan con terapia física, etcétera, que les permite mantener un poquito de una manera más suave este deterioro natural que tenemos, ¿no? Sí, claro. Digo, y tomando en cuenta pues todo el personal, intendencia, cocina, lavandería, etcétera. Claro, enfermeras. Así es. Por ejemplo, si el adulto mayor fallece y como tú comentabas hace un momento, no tiene nadie, no tiene nadie de familia, ¿qué hace el DIF en este caso? En este caso, si por ejemplo el adulto mayor muere en el albergue, lo que se hace es que el médico levanta o hace el certificado de defunción y nosotros hacemos el trámite o el procedimiento administrativo, que es ante el registro civil para poder tener esta certificación y nosotros pues solicitamos que la funeraria recoja el cuerpo, ya sea del hospital o del albergue y se crema, el cuerpo se crema y después es depositado en alguna cripta que nosotros tenemos o en la misma catedral, terminan como reyes en la catedral. Muy bien. Bueno, estos son los datos acerca del albergue, del sistema, del DIF. Y bueno, ¿en dónde se encuentra el albergue? Está en el municipio de Temisco, la calle es Miguel Hidalgo Sin Número, es Colonia Miguel Hidalgo en el municipio de Temisco. Muy bien. ¿Algún teléfono? Sí, es el 324-2391. Bueno, queremos recordarles que para algún caso que usted conozca o quiera denunciar, porque hace un momento hablábamos acerca de quién denuncia, y puede ser el mismo adulto mayor, me comentabas, fuera del aire, o también puede ser algún vecino, algún conocido, algún familiar lejano. Y bueno, queremos recordarles los teléfonos, el teléfono, perdón, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. El teléfono para cualquier denuncia es el 315-6009. Y bueno, ya escuchamos dónde se encuentra el albergue, ya escuchamos también el número telefónico. Marta, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa, que es tan buena, y quizás más adelante podamos tener más pláticas acerca de estas situaciones. No dejen de comunicarse con nosotros. Yo soy Olimata, y esto fue Voces Adultos Mayores. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!